Esta es la situación real que tiene Squadbuster. Hoy vas a conocer la opinión de muchos de los creadores y la situación real. Pero antes de ello, te recuerdo que en la tienda ya tienes el día número 4 de la semana de moda. A partir de mañana, las recompensas encima mejorarán un poquito. Tienes tu recompensa diaria en la tiendecita y que no se te olvide poner el código SAMU LIMALIMON para, pues, si te apetece comprar algo, tienes tu cofrecito para empezar y, por supuesto, empieza la piñatita. Y sí, ayer vi un vídeo de Wizak, también es un buen amigo mío, y tuve la oportunidad de hablar un poquito con él e intercambiar un poco nuestras opiniones de la situación real que tiene Squadbuster ahora mismo. Y si bien es cierto que llegamos a las mismas conclusiones, y un par de ellas es que la cantidad de creadores de contenido y las fuentes y medios de comunicación que hablan de Squadbuster han disminuido una gran cantidad, ya aquí estaréis viendo, pues, algunas imágenes de esas fuentes de comunicación que, bueno, ahora mismo no sienten la motivación necesaria para hablar de Squadbuster o generar contenido de Squadbuster, lo que supone un verdadero problema. Y a su vez, y eso es otro tema bastante importante y que pude coincidir con él hablando, incluso hablando con otros creadores de contenido, es que la cantidad de creadores de contenido de Squadbuster ha disminuido o ha parado su actividad considerablemente. Cuando digo considerablemente es que apenas quedamos creadores de habla hispana que generen un contenido un poquito más constante y asiduo de Squadbuster. Te puedo hablar perfectamente de contenido diario o semanalmente, quedamos muy poquitos, podría decir, ahora mismo a memoria de un contenido más normal. Está Dani Zemini, está Wizi, Álvaro845, de vez en cuando también sube vídeo, y pues yo, dentro de los creadores a lo mejor más principales de Squadbuster. Dentro del mundo de la competición de Squadbuster como tal, sé que hay creadores como Andy Creati, que también suben bastante menos contenido o con bastante menos asiduidad, mapache, aniquilo, toda esta gente también que genera contenido, a lo mejor un poquito más de partidas, aunque aniquilo está ahí un poco en mitad, son los creadores que a lo mejor están generando un poquito más de contenido en redes sociales como YouTube o stream de habla hispana, repito. Siempre tenemos de habla inglés a otros creadores como Siklav, que es la leyenda de la economía, rico y poderoso, pero la realidad es que el resto de creadores que muchos de ustedes conoceréis, tenemos de ejemplo a Trevor, a Benny, a Rodri, a Infinity, o incluso cuentas un poquito más pequeñas, o incluso la actividad de creadores como Wiza, o Álvaro, o Dani, etc., también se ha reducido un poquito y buscan a lo mejor sacar bastante más calidad y vídeos cada dos, tres o incluso cuatro días. En mi caso, a mí me gusta mucho traeros un vídeo diario, sé que no va a producir una cantidad de visitas enormes, porque es muy difícil sacar un contenido interesante diario cada día, por suerte, pues, y por si no lo sabéis, abajo hay un Discord en el que soleís darme muchísimas ideas para hablar de diferentes aspectos, pero si bien es cierto y os vais a mi propio canal, o lo veis aquí, veréis que la cantidad de vídeos de Squad Buster puro se han reducido, y hay que hablar un poco más de las teorías, hay que hablar un poquito más de quizás lo que vendrá en Squad Buster, y esta es una de las realidades que me gustaría hablar, y es que la siguiente actualización que venga, y eso, que todavía no sé de qué irá, o incluso las dos siguientes actualizaciones, no van a mejorar Squad Buster, no van a hacer que la gente vuelva, y esto es una realidad que tienes que entender. Sabemos que viene un nuevo mundo, sabemos que vienen tres personajes nuevos, diría que es lo único que se sabe de momento, pero eso no va a cambiar actualmente la situación de Squad Buster, pues generar un poquito más de contenido para el juego, no va a hacer que la gente diga, ¡Increíble! ¡El diablo! Ahora sí que sí, voy a jugar, voy a viciarme, no voy a parar esto, lo que quiero, no, realmente recordemos que Squad Buster es una combinación de todos los universos de Supercell, todos y cada uno de los juegos, hablamos de cinco juegos juntos, Boom Beach, Clash Royale, Clash Royale, Heyday, Brawl Stars, estamos hablando de cinco juegazos, que si tenemos eso en cuenta, el juego apenas tiene contenido de todos esos universos, estamos hablando de que solamente entre Clash Royale y Brawl Stars, ya podría haber más de 200 personajes, si bien es cierto que hay muchos enemigos, no hay suficiente cantidad de contenido, hay muchas cosas que la gente quiere, y bien es cierto, ayer os traje un vídeo hablando de más de 15, 16 mejoras que podrían implementar, más de 16 mejoras y cosas que quiere la comunidad, es decir, es una cantidad de contenido enorme que no van a poder traer ni en una ni en dos actualizaciones, esto es una realidad, no quiero romperos los sueños, no quiero romperos las esperanzas, como creador de contenido nada me haría más feliz que deciros, chicos, la actualización de mañana, Squad Buster va a cambiar por completo, vais a ser felices para siempre y comeremos perdices, pero no, la realidad es otra, la realidad es que Squad Buster, y eso es algo que también comentaba Widdy, creo que coincide bastante, es que ahora mismo Squad Buster, más que en una salida global, parece que estuviera en una beta, en una beta que necesita un par de meses o tres más de desarrollo, de pruebas y de testeo, y eso lo podemos ver en palabras que ha dicho la mismísima P de Paula, de que el juego para considerarse casi terminado, quizás se consideraría para final de año quizás, o incluso ver que ha habido mejoras como las megaevoluciones y las llaves, que no estaban en la beta real, que lo sacaron después para el global, y que han tenido que quitar y cancelar, que las han tenido que echar atrás, porque no tenían sentido, y eso al final infiere en que a lo mejor faltaba un testeo y unas pruebas, eso no está mal, en realidad les va a permitir hacer pruebas un poquito más reales, pero por supuesto, la atención del juego todavía tiene que decaer un poquito más, como he dicho antes, lo vemos en los creadores de contenido, no solo la actividad que están haciendo, que es menor, sino en las métricas, todos los creadores de contenido de habla hispana, han caído en métricas, cualquiera que diga, no, es que ya el juego no tiene interés, mira, Samuel antes generaba 12.000 visitas, y ahora generaba 8.000, bueno, es totalmente normal, es algo que, ya digo, no nos preocupan demasiado, porque sabemos todo lo que tiene que mejorar, y sabemos que esto va a requerir de tiempo, y no poco exactamente, la verdad, y no poco, ya que poder mejorar un juego como Squad Buster, que necesita modos de juego, modos para jugar con amigos, para hablar con ellos, más personajes, más mods, diferentes modalidades, mejoras en la plaza, mejoras en las funciones del juego, más skins, es decir, hablamos de contenido, y contenido, y contenido, que tiene que venir, algo que a mí me encantaría, y es algo que también estuve hablando, es que, a ver, no tan exagerado como ocurrió con Clash Mini, que si has llegado a jugar a Clash Mini, en sus dos, tres últimas temporadas, Clash Mini tenía unos modos de juego, y en su última temporada, antes de que lo eliminaran, en la temporada 8, el juego, tuvo un cambio brutal, cambió el modo de juego, surgieron las sinergias, más skins, más personajes, mil cosas, es decir, una auténtica locura, el juego cambió por completo, lastimosamente, no fue suficiente, pero, yo creo que, a lo mejor no al 100%, pero algo como eso, para mí, tiene bastante sentido, en el hecho de que, podrían, podrían preparar, conforme van pasando los meses, grandes cantidades de contenido, grandes cantidades de actualizaciones y mejoras, pero actualmente, y hasta principio, o hasta que nos informen, hasta final de año, vamos a ir teniendo, estas pequeñas actualizaciones, que van a ir mejorando, poquito a poco el juego, algunos cambios de balance, y demás, y no creo que ocurra, un cambio, ya digo, dudo mucho, y estoy deseando ver la nueva actualización, dudo mucho, que en la situación actual de Squad Buster, vayamos a tener una actualización, existencialmente increíble, así que, si, la situación de Squad Buster es negativa, bueno, es negativa, lo bueno, y ya digo, y no, y no perdemos, los creadores no perdemos la esperanza, como, como tal, es que, el margen de mejora es infinito, no es un juego como Brawl Stars, o Clash Royale, que ya está asentado, que ya está, que ya, es decir, para meterle una mejora existencial al juego, tienes que, tienes que, ocurrir un milagro, y eso que Brawl Stars, acaba de meter un, una actualización, y un vídeo, que ha sido realmente, una auténtica pasada, y una auténtica locura, hay que decirlo, o Clash Royale, que ha pasado de estar, en la auténtica basura, en el subsuelo, a de nuevo, tener la atención de la gente, con cartas nuevas mensuales, ese modo 2 versus 2, etcétera, etcétera, y por supuesto, Clash of Clans, que ahí está, entonces, Supercell sabe, cómo puede mejorar su juego, pero también sabemos, que Supercell necesita, un tiempo, para poder, ocasionar esta, mi consejo, si a ti te gusta Squad Buster, y estás enfadado, porque, porque no meten, lo, lo que quieres, o falta ese modo de juego, que necesitas, o ese modo clan, o todas las mejoras, que crees que deben implementar, es paciencia, oye, no tienes que jugar todos los días, no tienes quizás, que verte el vídeo, de tu creador de contenido, todos los días, pero oye, ve metiéndote cada 2, 3 días, échate tus partidas, ve acumulando simplemente, personajes, experiencia, disfruta del juego, no juegas por obligación, que las actualizaciones, vendrán, y estoy 100% seguro, y ya digo, que es algo que, que vemos de, de Supercell, hasta, uy, se me acaba la batería, hasta hace relativamente poco, 2 o 3 años, si mal no recuerdo, Brawl Star, estuvo a punto, de morir, de caer, de cerrarse, de irse al carajo, hablamos de un juego, que llevaba, 6, 7 años, 8, 8 llevamos ya, llevaba 4 o 5 años, en funcionamiento, y se planteaban, que no tenía sentido, y de repente, dieron con la tecla, dieron con el cambio, al cabo de años, años, y esto es una realidad, es decir, puedes decir, que Brawl Star salió mejor, puedes decir, que claro, ya salió mejor, pero la realidad, es que, todos los juegos de Supercell, se han encontrado, en fases más bajitas, y pretendemos, que Squad Buster, en apenas unos meses, salga al mismo nivel, que estos nuestros juegos favoritos, y eso es una realidad, con la que no podemos competir, chicos, no podemos competir, necesitamos que Supercell, se ponga, se siente, y meta esos cambios, que realmente, nos van a marcar, un factor diferencial, sabemos, y somos conscientes, tanto los creadores, como los jugadores, que, cosas como la, la liga competitiva, el camino, Squad, la falta de personajes, la jugabilidad, todo es muy mejorable, y todo, todo, va a tener que sufrir, algún tipo de cambio, y eso es algo, que, ocurrirá, con, con el tiempo, entonces, para el que esté esperando, una actualización brutal, increíble, y maravillosa, para los siguientes días, antes de que acabe la temporada, mi consejo, es que no nos ilusionemos, que esperemos, que veamos, que nos tienen que contar, sabemos que, en la anterior actualización, nos mostraron, tanto la actualización, como, un pequeño adelanto, nada me gustaría más, que nos metieran, una gran actualización, y por supuestísimo, un adelanto, de más cosas, ¿no? Pero, de momento, no tiene pinza, repito, yo sé que el modo 5 vs 5, es algo que todos estamos esperando, yo sé que el modo, en pareja, es algo, que todos estamos esperando, pero, dentro de, dentro de todo lo que queremos, dentro de todo lo que esperamos, habrá que echar paciencia, repito, Squad Buster es un juego, que yo disfruto jugando, que, y, ustedes me lo decís, Samuel, que malo eres, Dios mío, de mi corazón, pero tío, yo me lo paso bien, me he hecho mis partidas, y casi, casi siempre suelo quedar en el top, a ver, tienes un 50% de posibilidades, pero, ahí está, así que bueno, ya sabéis, como, como se visualiza la situación real, ya sabéis, el tema de los creadores, por supuesto, y quiero dejarlo en claro, puede que no haya dicho, a tu creador favorito, porque a lo mejor es un creador, que está empezando, ahora, pues un creador de, de, otro habla, o incluso algún creador, que no conozca, pues, porque no puedo conocerlos, a todos, eh, para mí sin duda, la, la clave es, eh, todo el apoyo, que se le está brindando a los creadores, y la realidad, eh, y, y no me, no me gusta repetirme, es que, te metes en los comentarios, y la gente, ya estoy aburrido de Squad Buster, ya no puedo más con Squad Buster, Dios mío, Squad Buster, menuda mierda, chicos, te puedo asegurar, y, y lo hemos dicho, cuando un creador tiene ganas de generar contenido del juego, lo genera, excepto, Dani, Dani, Zemini, y yo, eh, todo el resto de creadores que hay, grandes, OG y demás, son creadores que tienen otros canales muy grandes, Álvaro y, y Wizard, que los conozco muy bien, y ambos, ambos son amigos, tienen sus canales de Clash Royale, tienen sus canales de Clash of Clans, tienen sus canales de Raid South Legend, tienen canales de, de todo tipo de juegos, y si siguen generando contenido, es porque conocen el potencial de este gran juego, por supuestísimo, ahora, uno también tiene que ser consciente de que, de que hay que tener paciencia, simplemente, yo soy un jugador que, oye, de vez en cuando me he hecho mis partidas a Brawl Stars, y si no genero contenido, es porque ahora mismo tenéis, dos mil quinientos trillones de creadores, mucho mejores, tenéis, eh, tanto a las leyendas de la competición, como Trevor y, y Godei, como a Mare, 24 Bytes, tenéis a Soba dando noticias, eh, tenéis a, a gente competitiva, tenéis, tenéis de todo, ¿no? Pero es cierto que, que en Squad Buster, faltan, faltan, eh, es decir, tenemos a las, a las, a las super leyendas OG, y tenemos a, a Dani y Zemini, que, oye, a nivel estratégica y de, de enseñarte contenido, es la cabra, es increíble, y a mí que te intento informar y entretener, sobre todo, entretener, intento que, que cada día, pues aprendas o veas algo, algo nuevo, y, y oye, ahora mismo es que no hay mucho más dentro del ámbito de competición, ya digo, mmm, esta es la, la realidad de que también hay, hay pocos jugadores competitivos que generen contenido, y tengo que ser sincero, creo que, eh, Squad Buster, es uno de los juegos con más, clickbait que ha habido, y eso es algo que, a mí no me gusta nada, es decir, no me gusta el tema del clickbait masivo, el clickbait no es malo, cuidado, no está mal, pero no me gusta engañar, es decir, no me gusta decirte, eh, mmm, vas a ganar todas tus partidas por esto, vas a ganar tu partida, utilizando esta estrategia secreta, vas a ganar, y, y vas a obtener, y vas a ganar, y vas a obtener, creo que, ese tipo de contenido, tampoco hace, hace bien a la comunidad, porque, bueno, realmente, cuando tú te metes en un vídeo de estos, en el que te pone, vas a generar, eh, mil millones de monedas con este truco, te metes, y no es así, después a lo mejor ves un vídeo de, wifi, contándote un pequeño secreto, de, de los cofres estelares, que tiene mucho sentido, y, no te lo vas a creer, porque dices, bueno, pues no me creo, entonces, creo que, todavía hay creadores de contenido, todas las aulas, que, que quizás, y, y solo, quizás, abusan del clickbait, abusan del mismo mensaje, y, y está mal, es decir, tú cuando estás viendo, un, un, creador de contenido, que da noticias, o un creador de contenido, que compite, si sabes que compite, y que está en el top, sabes que está en el top, supongo que te da igual, que esté en el top 1, que 2, que 3, porque al final está en el top, y eso es una, es una realidad, pero, eh, pienso que, que, en Squad Buster, hay todavía un pelín de, de clickbait, y eso tampoco ayuda, ya digo, a la situación actual, independientemente, de, de cómo están los, los ánimos, así que bueno, esto es un poco, toda la reflexión, sé que ha sido un, vídeo largo, antes del fin de semana, en el que, espero que tengamos, noticias, que tengamos vídeos, que tengamos, cositas, te recuerdo, ya digo, que puedes utilizar el código, SAMUELIMALIMON, tío, que me pone que en la tienda, tengo algo gratis, y, y no hay nada gratis, y me enfada, y por supuesto, los palitos de piñata, que aquí te regalo, mi piñata, número uno, de el día, en el que nos va a dar, sabía que un ticket de cofre, no me esperaba menos, y chicos, nos vemos mañana, muy atentos, bye bye.